Sí, bueno, la ilusión está al máximo en lo que están haciendo estos chicos, realmente es impresionante. Ante la adversidad están luchando con todos, se nota el compromiso que hay de todos por lograr un sueño, por regalarle este sueño a toda la gente también de clasificar a un mundial y vamos a ir paso a paso. Esto es un proceso, siempre lo dijimos, siempre se dio así, y gracias a Dios las cosas dentro de este proceso se están dando. Así que vamos con la ilusión y con fe de lograr un buen resultado en Argentina. En teoría es terminar el 2024 con 15, pero ¿quién no descarta sorprender en Buenos Aires, sorprender en Guayaquil? Claro, ustedes han visto que este equipo no deja de sorprender, ¿no? Entonces mucha gente no creía que se podía lograr lo que se está logrando, así que hay que creer, es con fe, hay que creer y todo está también en manos de Dios, de que la suerte también un poquito nos acompañe y podamos tener un buen resultado y terminemos este año con la mayor cantidad de puntos posible para seguir avivando el sueño de ir al mundial.